muy buenas a todos y a todas soy Doc y estoy aquí para formular y contestar una sencilla pregunta ¿Qué es Potion Tycoon? Pues bien Potion Tycoon es un simulador de gestión de tu propia tienda de magia en la que tendremos que administrar los recursos instalar líneas de producción mezclar pociones y venderlas y así mantenernos por delante de la competencia iremos desarrollando varias mecánicas a nuestra disposición como son la compra de ingredientes el cultivo de plantas setas y hongos y la expansión de nuestro establecimiento no solamente en tamaño sino en calidad tendremos que comprar mejores instrumentos y mejores materiales y mejores ingredientes para sacar ventaja en la lucha por ser la mejor tienda de la ciudad además tendremos que investigar y experimentar para conseguir nuevas recetas que nos harán avanzar lo suficiente y así poder contratar más empleados que nos ayuden a conseguir más ingredientes y más recetas y que se convierta esto en un bucle que se retroalimente y hagamos de la tienda la mejor y el crecimiento más óptimo todo esto además está aderezado con unos gráficos en dos dimensiones como podéis observar que son muy bonitos están dibujados a mano que son del estudio finlandés de snowhound games que quizá conozcáis y os puede sonar el arte a lo mejor a alguien le suena de lo que estáis viendo en pantalla por deep sky derelicts que era un juego que salió hace como tres años más o menos no recuerdo ahora mismo un dungeon crawler al estilo dungeon crawler al estilo darkest dungeon pero en el espacio con rollo ciencia ficción y está bastante chulo con mutantes infección y tal y está bastante divertido también y este es el nuevo título que han estado confeccionando en este tiempo como digo ha sido desarrollado por snowhound y publica ante dalic entertainment quienes son quienes me han mandado una clave para poder hacer este vídeo posible así que muchas gracias por la confianza depositada en mí o lo tenéis disponible en acceso anticipado desde el pasado día 13 de marzo de este año 2023 si lo pilláis en la primera semana que no sé exactamente cuándo aparecerá este vídeo en emisión pero si todavía estáis en el periodo este del lanzamiento pues quizá lo pies en una rebajita el precio de venta es de 19,99 20 euros pero con la rebaja se queda en 17,99 que son 18 lo tenéis además en 10 idiomas distintos entre los que está tanto el español de español castellano como el español de latinoamérica y además también lo tenéis en geog no solamente en steam si queréis comprar en geog os recuerdo que como partner oficial de la plataforma tenéis un enlace aquí abajo en la descripción en la que full disclosure completamente honesto me llevo una ínfima parte de esa compra pero yo igualmente si no queréis comprar con mi enlace os recomendaré geog siempre porque es una tienda en la que los juegos son para vosotros siempre no necesitáis estar conectados a ninguna plataforma no tienen DRM no tienen el la conexión no necesitas de una conexión a una plataforma externa para comprobar que podéis utilizar vuestros juegos son vuestros para siempre y dicho esto vamos a empezar potion tycoon que por cierto tycoon los tycoon de los 90 no sé si lo recordáis pero estaba el transport tycoon y el roller coaster tycoon y otros más hubo una época en la que la fiebre de los juegos de gestión que empezó con maxis y el sim city el sim earth y el sim ant y todos los imposibles le salió esa competencia con los tycoon y creo que no está no tienen ningún tipo de afiliación al respecto pero bueno simplemente pues si tenéis oportunidad de jugar a clásicos por ejemplo en geog que los tienen todos echarle un vistazo al transporte y cuneo es uno de mis favoritos dicho esto vamos a empezar una partida hice una prueba antes para ver que todo fuese bien vamos a empezar una nueva sin problema nuestra tienda se va a llamar la hurraca dorada porque todo es brillante y valioso en nuestra tienda si no sabéis el lore de la hurraca tenéis que ver más vídeos de este canal o más directos os invito a cualquiera de las dos cosas bien dicho esto vámonos ingenius el espíritu amistoso hola pareces alguien que podría llegar muy lejos en el mundillo de las pociones es que te ayuda a poner en marcha tu nueva tienda de pociones si vamos a activar el tutorial y así aprendemos juntos mira deja que te dé la primera noticia ves esta pequeña tienda de pociones pues gracias al nuevo programa de apoyo a emprendedores del ayuntamiento ahora es toda tuya totalmente equipada con lo básico claro usa la rueda del ratón para acercar y alejar la cámara y las flechas del teclado para echar un vistazo vale con w sd nos movemos vale me gusta y alejamos acercamos bien vale perfecto impresionante verdad pues eso no es lo único una subvención monetaria única para todos los nuevos negocios de parte del rey sin condiciones el carcamal está loquito por la alquimia pero como que subvención o sea que tenemos que pagarle al rey no que acaban de quitar 1200 pavos ya 2200 hace un momento no algo ha pasado aquí no me he enterado bien como guinda del pastel los gremios locales te han enviado un regalo como muestra de su agradecimiento una pequeña reserva de ingredientes de alquimia básicos y sitúas el ratón sobre el palé podrás inspeccionarlos vale este paleno cinco veladona cinco yerba gatera cinco matamoscas vale los ingredientes se utilizan para fabricar pociones que vende tu tienda para fabricar una nueva poción primero necesitas un diseño diseño no sea más receta bueno que consiste en una fórmula vale diseño es fórmula y recipiente ok puedes consultar todos los diseños en la pestaña de pociones de tu libro de cuentas echémosle un vistazo abre la página de pociones en el libro de cuentas esto es el libro de cuentas y tiene varias etiquetas pociones vale esto no está traducido sorpresa para ayudarte a empezar con buen pie me he tomado la libertad de diseñar una poción bien sencillita con los ingredientes disponibles y con un nombre llamativo que no he querido traducir sitúa el ratón para comprobar los detalles vaya el ayudante del genius bajo coste poción de invocación vale no entiendo la mitad de estas estadísticas pero bueno es de bajo coste es de la sección de hechicería de invocación de una potencia de tres con cuatro el recipiente es uno con ocho vale supongo que es la calidad de la poción es dos con seis y como el recipiente no pues entonces sería cuatro con cuatro que estoy diciendo vale diez céntimos vamos a los monedas en un atractivo de 20 por ciento y tiene atributos y ganga demandada tiene sabor es tóxica y se hace con veladona molida y mata moscas vale muy bien vale para elaborar nuestra proci para elaborar nuestra poción necesitamos crear una línea de producción cada línea de este tipo requiere una marmita para mezclar los ingredientes por suerte ya contamos con una y todo el ratón sobre ella para consultar los controles o sea entiendo que tendremos que hacer como los pasos no y por último se hará la poción en la marmita y iba a decir también que es curioso que los últimos seis siete meses ha habido como mucho juego de pociones no estaba el potion craft el potion omics el potion permit y ahora el potion tycoon no sé por qué ha habido esta fiebre de las pociones vamos que no me molesta para nada que todos los juegos que sean divertidos me da igual que se abunden el género pero que me ha llamado la atención que no sé qué ha pasado ahí es como cuando empezaron las películas de desastres naturales y catástrofes empezaron a salir una detrás de otras que si los meteoritos que si el día de mañana que si tal no sé llama la atención simplemente bueno a ver entonces vamos a ver el menú de la marmita pasa el ratón por encima haz clic en elegir poción y selecciona la poción de la lista seleccionar poción vale vale vamos a hacer el genius helpers perfecto si necesitas ingredientes procesados verás los puntos para enlazar el equipo de procesado ah vale tenemos el matamoscas normal pero la veladona hacía falta la veladona molida y necesitamos un mortero no se ha construido la máquina adecuada amigo no tenemos este tipo de maquinaria así que no hay mucho que podamos hacer ahora más por completar el más que completar el pedido vale aprobamos el plan de producción claro pero no vamos a poder hacerlo bien el pedido se ha enviado pero veamos qué tal va claro no se va a poder hacer porque no podemos moler la veladona recibirás un mensaje vamos a ver notificaciones ahí está su producción se ha detenido porque falta la veladona molida ves el aviso rojo sobre la marmita inspección a lo para descubrir por qué se ha paralizado falta la veladona molida ok tiene sentido vale ya veo aquí por dónde van los tiros la poción no puede mezclarse sin un ingrediente procesado para que aparezca necesitamos construir la máquina de procesado correspondiente abre el menú maquinaria de producción y allí la encontrarás es aquí construcción maquinaria de producción necesitamos un mortero encuentra el mortero colócalo en cualquier lugar bajo el suelo porque bajo el suelo si no queda espacio de perdón que me entra ahí cuando hablo mucho si no queda espacio de colocarlo puedes reconfigurar las estancias en el menú de construcción a la izquierda esto de aquí sí añade nuevas estancias escaleras vale vale me gusta me gusta esto vale mortero bien selecciona el mortero y colócalo en una ubicación válida pues tenemos que colocarlo y no ahora estamos en el modo construcción puedes añadir mover eliminar cualquier elemento los cambios sólo tienen efecto una vez los apruebes confirma la orden y comienza la construcción confirma aquí confirmado vale el mortero está en marcha sólo hay que esperar un momento hasta que se construya además del coste monetario toda construcción suele llevar un tiempo vale perfecto cuidado no parece muy muy capaz este trabajador ahí está perfecto abre el menú de la marmita encuentra la poción en la cola y activa su plan de producción vale encuentra la poción en cola que es esta vale abre la cola de producción tenemos esta en producción dice objetivo de almacenamiento vale queremos tener tres pociones de estas este es el objetivo una vez terminado el artículo se añadirá al final de la cola vale adelantar el pedido resaltar el pedido eliminar el pedido plan de producción hay que darle a esto no a esto lo que hicimos antes vale el plan ha detectado y vinculado automáticamente el nuevo mortero ahora como tenemos el mortero lo pone vale 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 increíble no sí sí es maravilloso la tecnología es casi como la magia de la edición de mis vídeos sin embargo si tienes varias máquinas que puedan servir para el mismo proceso puedes asignar manualmente cualquiera de ellas ah supongo que es por temas ya de cercanía esto ya entrará el min maxing no pero vale es interesante comprueba que el mortero esté ligado al encargo de producción está ligado confirma el plan de producción ha hecho no si bien has fijado en que el aviso ha cambiado de rojo amarillo cierto eso quiere decir que el problema se ha solucionado consulta el aviso amarillo a ver ahora ya empezamos vaya otro problema alarma roja ahora pasa con el mortero que le pasa al mortero ahora no hay empleados cualificados pero este que es claro nos falta un operario cada trabajo requiere un empleado debidamente cualificado todos los alquimistas pueden utilizar la marmita mientras que las máquinas de procesado requieren un operario vale y esto es un alquimista entiendo abre la pestaña de empleados de tu libro y busca alguien cualificado vamos a ver empleados no es asistente que es un asistente puedo ver que es un asistente no tiene una tarea específica asignada atenderá cualquier tarea nueva deambularía tendrá cualquier tarea nueva alentar mejor energía y velocidad del empleado pero consume 5 bros de copa vale tenemos alquimista alquimista es opera la marmita y trabaja en investigación operario para maquinaria de producción que es lo que necesitamos ahora vendedor en el mostrador y oficinas asistente vale para la construcción y cultivo de ingredientes amigo y gestor genera puntos puntos tycoon ah las chisteras son puntos tycoon vale entiendo creo que voy entendiendo os pido paciencia conmigo no soy el mejor jugador en general y cuando viene juegos de gestión estoy un poquito por debajo de la media me gusta a veces me gustan mucho los juegos de gestión pero no se miran especialmente bien así que si sois magníficos y estupendos jugadores me alegro por vosotros y por vosotras pero tener en cuenta por favor que no todos somos tan especiales a pesar de ser un dios griego uno tiene sus defectos vamos a ver aspirantes necesitamos un operario puedes consultar a todos los candidatos quieres encontrar la persona idónea inspecciona cada uno y comprueba sus habilidades prepara dinero porque se paga el trabajo solo necesitas encontrar un operario novato y contratarlo para que se una a tu plantilla vale tenemos dos que cobran lo mismo vale estos son puntos que tengo que estar de estos porque si no son exactamente igual uno tiene más energía que el otro están felices operario experto reducen uno el trabajo necesario para operar cualquier horno de secado o tanque de fermentación vaya y tú que eres reducen 10 el valor necesario de cada estancia gusta más este yo contratar a este en que genial con esto tu producción debería volver a funcionar hemos consumido aquí no puntos tycoon recluta más empleados cuando tengas más trabajos que cubrir pronto necesitarás a un alquimista y un vendedor presta atención a tus puntos tycoon los necesitará si quieres contratar a más vale 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 tenemos 50 generamos al día uno más uno de la habilidad de gestión del personal ok por último necesitarás una embotelladora para envasar tus pociones en brillantes recipientes listos para su venta tienes suerte ya te he construido una asegúrate de que esté disponible la embotelladora tu producción se ha detenido qué pasa no hay empleados necesito un alquimista vale bueno vamos a ver gracias necesito un alquimista no esto debería cubrir los fundamentos básicos de la producción puedes ponerlo en práctica a acabar la producción presta atención a los avisos encárgate de ellos vale necesitamos entonces un aspirante alquimista es el ayuno trema que hace que aumentan por qué me cambias al madre que lo parió a ver cállese usted no sé lo que tenía el otro pero nunca lo sabremos supongo este que le pasa que es rápido a ese asistente también bueno alquimista no tenemos otro tenemos que comprar a a contratar a amares vale entonces vamos a contratar a amares bien tenemos los materiales listos para hacer vamos a asignar aquí amares aquí vamos a asignar al operario gen que y aquí me da un poco igual lo puede hacer incluso la asistente así que no asigno a nadie que lo haga quien pueda que lo va a hacer solamente la asistente no vale como se quita esto eso es lo cierran vale ok veamos eso es subimos bien están haciendo la poción siguen haciendo bien siguen preparando materiales vale por ahora bastante necesitaremos un vendedor ha dicho no qué te pasa a ti por qué está enfadado qué pasa saliendo cascarrabias busca pociones de hechicería no tenemos nada no encontró nada que le interese ya hijo mío es que no tengo nada qué quieres que te diga ahí se está haciendo el genius helpers en la marmita 1 a ver qué pasa hay que embotellar hay que embotellar cómo se hace esto como un botello avisos de producción hay que embotellar no máquina embotellado o qué vamos a poner aquí a ah vale le pongo un asistente que embotelle no tengo ni idea supongo que tendré que hacerlo así tiene que haber alguien que embotelle vale cada uno está haciendo su está ayudando en lo que puede ¿no? vale el asistente vale vale embotellado o no genius helpers 12 y que se coloca esto o qué he hecho algo mal expositor se ha quedado sin genius helper como? vale espérate nadie a ver si así y necesito un vendedor ¿no? supongo espérate vamos a contratar un vendedor vendedor este que tiene aumenta 10% para vender todas las pociones de una misma estancia vale para adentro a ver eh mucho bien listo tenemos una caja de pociones lista en el almacén ah vale no sé quién la ha movido haz clic en expositor y selecciona para ponerla a la venta vale ya está hecho selecciona la poción perfecto bien hecho pronto llegarán los primeros clientes hay tres tipos de pociones salud, suministros o hechicería cuando las pones a la venta pero bueno a ver vale ah mira todas las pociones que hemos puesto uuuh que cantidad vale hay que ha dicho salud no sé qué y hechicería primera sección está lista para ampliarla prepara más pociones de la misma categoría puedes abrir antes otras secciones sea como sea verás como aumentan tanto tu fama como tus ventas consulta los rastreadores de fama de cada categoría para comparar qué secciones tienes estos son los rastreadores de fama vale una mayor fama aumenta la cantidad de clientes que se interesan ah cuando tenemos más fama por una cosa no ahora mismo tenemos fama de hechicería lo otro es suministro vale muy bien entonces ahora qué hacemos vale hasta ahora todo bien la producción está en marcha pero para mantenerla necesitamos un suministro constante de ingredientes cierto me estoy quedando sin nada ahí en los palés vamos a cultivar lo que tenemos bajo nuestro propio techo a ver que hay la pestaña ingredientes del libro de cuentas ingredientes vale la pestaña en inventario supongo que será en almacén muestra los ingredientes disponibles procesados como sin procesar ah vale los la veladona molida eso es y el bagateri mata dos moscas pero cómo podemos reponerlos antes de que se agoten con semillas no entiendo que efectivamente muy sencillo muy sencillo para cultivar ingredientes necesitas semillas por suerte la ayuda inicial incluye unas cuantas vamos a ver qué tenemos bien como puedes ver tenemos tres semillas sin plantar vale sí cero plantadas de una vale en los equipos de cultivo eh tendrás que construir los equipos de cultivo especiales vale que tenemos veladona ah mira que guay tienen como simbolitos esto habrá que ver serán como los los rasgos genéticos o algo no vale guay perfecto no te preocupes que gracias a mí todo el equipo que necesitas está listo todos los equipos de cultivo se diferencian por la categoría de ingredientes que cultivan los invernaderos cultivan hierbas y las casas cultivan setas vale tengo dos invernaderos de una casa no no tienes que ir a cualquiera de ellos y seleccionar un ingrediente para cultivarlo a través de su menú y como sé que es que supongo que me lo dirá no si lo pongo aquí hongo vale hierba hierba vale vale perfecto abre el menú de cultivo elijo elige el ingrediente vale vale ya estoy viendo veladona hago los demás no planta la segunda semilla planta vale perfecto uno de tus ingredientes acaba de germinar y pronto comenzará cuando madure tus empleados lo coseré lo almacenará el ciclo de crecimiento continuará hasta que quites la semilla la sustituidas por otra planta los otros dos vale hierba gatera y mata moscas ya mata moscas hay un cadáver eh vale esto debería cubrir todo lo que necesitas en cuanto a ingredientes una semilla solo permite germinar un único ingrediente necesitarás más semillas iguales para cultivar un ingrediente en mayor cantidad vale y como consigo semillas ah los objetivos en cargos célebres suelen otorgar semillas los mercaderes ambulantes también pueden tenerlas a la venta vale 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 interesante me está gustando bien hablando de objetivos pueden resultar muy útiles para guiarte y seguir tus progresos cada objetivo activo cuenta con una lista que puede ayudarte a averiguar lo que tienes que hacer para cumplirlo y tu ratón por encima para ver que necesitas este es el objetivo innovar o morir vale más producto significa más variedad lo que significa más clientes y eso solo significa una cosa más ventas diseña otra poción y ponla a la venta vale diseña una nueva poción inicia la producción en una marmita prepara el equipo necesario para producir la poción compra un segundo armario coloca el nuevo producto en un armario vacío el armario será de expositor si lo hago me dan 100 monedas no es mucho dinero pero bueno menos de una piedra debería hacer una poción de otra sección para aumentar mi fama en salud ¿y esto qué era? ¿suministros? eso es vale bien me gusta hay que ser realistas con solo una poción tus posibilidades de éxito son más bien escasas es cierto cada cliente tiene una necesidad ¿qué crees que necesitas para atraer a cuantos más clientes te sea posible? pues exacto un abanico de productos más amplio ya conoces cuál es tu próximo objetivo crea una nueva poción vale, bien si alguna vez sientes que te has perdido consulta sin miedo el modo información pulsa la interrogación o la i en tu teclado para entrar y salir en cualquier momento si tienes el ratón por encima de cualquier elemento en la pantalla y sabrás más sobre él buena suerte camarada y libro de cuentas atajo tab contiene información sobre tu negocio se dividen en dos secciones de contabilidad en las secciones de todo esto vale, contabilidad, empleados, ingredientes, segmentos, pociones, objetivos se activa el modo de información vale vamos a crear otra poción pero esta vez lo haremos siguiendo tu propio diseño ¿quieres que te guíe? sí ya vamos me lo explicas ¿no? mejor me lo explicas vale toma comencemos con una fórmula sencillita para que empieces a entender cómo funciona la alquimia haz clic sobre el caldero que hay aquí en la parte superior un modo alquimia oh ah vale para esto es guay 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 vale aquí tienes el taller te permite echar ingredientes que están a la izquierda de la pantalla en el caldero que está en el centro y así mezclarlos y combinarlos y crear fórmulas que se detallan a la derecha también te permite cargar y editar tus fórmulas existentes o crear automáticamente fórmulas básicas con los ingredientes disponibles deja que te guíe paso a paso nada, nada aquí de automático nada lo hacemos nosotros ¿ves el libro que tiene ingredientes a tu izquierda? consúltalo para ver las propiedades de cada ingrediente ¿consulto un ingrediente o una propiedad? vale ingrediente será esto patamoscas tenemos dos barriles en el almacén una semilla y se usa en el genius helpers entre otras cosas y ahora vamos a ver las propiedades que son las cuatro estas ¿no? que serán eso es toxina si la toxicidad beneficia la poción aumenta su potencia si considera toxica una poción es tóxica una fórmula si tiene más toxinas que antitoxinas y es toxica plus si tiene más de dos dos o más, perdón vale estimulante aumenta la potencia en uno bestia es el efecto principal representa la vitalidad de los monstruos vale, hay que mezclar vale ah, con la veladona por ejemplo que tenemos la gota o lo que sea eso morado vamos a hacer una poción de sueño o una poción de invocación pues la de sueño estaría bien para hacer una poción de salud porque es iconos de salud ¿no? los otros iconos no los tenemos ¿y que más tenemos? buen sabor lleva hacia arriba el sabor en la escala del gusto vale ¿qué tenemos aquí? vale, el gato ah, mira, podemos hacer con la gota y el gato ralentización o de maná pero de hechicería no queremos podemos hacer la de ralentización o la de sueño eso es o sea que tenemos que utilizar la gota sí o sí buen sabor, estimulante impureza produce la potencia en una forma vale, este es un trait malo ¿y que tenemos aquí? tóxica vale, estimulante y el éter mira que guay vale, vale, vale está chulo, está chulo bien, bien, bien y estos serán hierbas, hongos hay todas vale, vale guay, 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 guay necesitamos que tenga un efecto y un elemento siempre ¿no? vale elige un ingrediente y arrastra el caldero que comience el espectáculo vale, vamos a hacer opción de ralentización vamos a intentarla ¿no? mezclando lo cojo y lo pego vale hemos añadido la hierba gatera la alquimia corre por tus venas ¿ves las pistas sobre el caldero? para que una fórmula sea válida hay que seguir algunas reglas por ejemplo siempre necesitas al menos dos ingredientes vale ahora mismo es inviable ¿no? la potencia es cero, refleja la fórmula vale ajá un truco que te vendrá genial los ingredientes sin procesar suelen tener propiedades indeseables que, créeme, no quieres incluir en tu fórmula haz clic en cualquier ingrediente para procesarlo clic en el ingrediente que quieres procesar a ver la dona ah aquí tienes tus opciones de procesamiento básicas más adelante desbloquearás más pero por ahora probemos con esta haz clic en completar cuando te hayas decidido escaldado pega un corto horizontal y se queda con la mitad superior ah, vale, pues no, queremos la mitad inferior que tiene la gota y el estimulante queremos, este será ¿no? eso es vale sí, pues entonces, encurtido ah, y como es encurtido tendremos que hacer la máquina de procesamiento vale chupado ¿verdad? maravilloso ahora sigue las pistas y procesa algún ingrediente para dar con una fórmula viable claro, entonces podemos hacer esto y tenemos una poción de ralentización de potencia 2.4 ¿no? porque es impureza pero tiene dos estimulantes bueno, yo creo que está bien dice, está demandada vale, un momento, vamos a ver me quito el sombrero asegúrese que tiene el potencial de mercado todavía menos recuerda comprobar el atractivo vas a pasar un mal rato vendiendo la poción si es cero o menos consulta el atractivo acá porque es impura, tenemos que quitar la impureza refleja la probabilidad de que los clientes compren la poción nunca lograrás vender pociones con cero, vale depende del precio fijado bueno, y también del tiene el atractivo básico y luego el precio ¿no? vale revisar las etiquetas al final del turista de fórmulas las de color rojo entonces indicará algún problema con el atractivo vale vamos a quitar la impureza lo puedo quitar ¿no? claro, la hierba gatera le tenemos que quitar la parte superior y nos quedamos con buen sabor ahora tiene un atractivo básico de 10 y seguimos teniendo la misma potencia perfecto demandada con sabor y es de suministros muy bien genial, comienzo sencillo pero hemos creado una poción viable haz clic sobre el botón de avance para terminar la fórmula bien vale, el contenido está listo pero ¿qué hay del aspecto? tendrás que elegir entre distintas botellas, tapones y accesorios ¡ostras! al principio solo tendrás corchos y jarrones de arcilla pero desbloquearás más materiales y accesorios conforme avances vale, me gusta observa los contenedores disponibles tenemos tapón de corcho y ya de arcilla vale ok aquí tenemos vale, eso es el recipiente aquí tenemos el aspecto a ver, aspecto indica como decautivador es el producto lo que determina la calidad junto a la potencia créeme, la calidad manda comprueba los índices de calidad de las pociones pasa el ratón por encima potencia, aspecto y calidad a ver poción potencia tiene 2,4 por el agua y el gato más el trade de estimulante refleja la fuerza de la fórmula clave para crear vale o sea que cuanto mejor la potencia vale guay luego tenemos calidad de la poción la calidad de una poción se obtiene mediante la media de potencia y calidad del envase ah, el aspecto del recipiente, ¿no? es que el aspecto del recipiente es una maldita mierda es 1,2 por eso me queda claro sería 3,6 entre 2 es 1,8 la media vale baja, me baja bastante pero bueno, no pasa nada me universal del valor en varios aspectos eso es el aspecto del recipiente vale, ya entiendo, ya entiendo o sea que es tan importante como que la fórmula sea buena como que el recipiente sea atractivo para que al final la poción sea vistosa y se venda bien tiene sentido vale y aquí tenemos los gastos de producción la botella vale una moneda el tapón media moneda no está adornada o sea que producir una poción nos vale 1,5 tenemos que sacarle un beneficio en condiciones vale, bien perfecto ahora tengo que experimentar con las opciones de personalización para el envase cuerpo, cuello, tapa y colores personaliza el diseño de la botella ah, lo podemos hacer también primero el tapón vale solo me deja cambiar una vez ah, no tapón gordo a ver vale un cuello a ver oh, mira cuantos cuellos hay vale esta sí, parece un matraz aforado cambio el cuerpo bien y el color eh, ¿de qué es? de ralentización morada vale adelanta para finalizar ¿qué es adelanta para finalizar? y eso encanto eh sí, vale adelante, no sé supongo que será esto, ¿no? rival una casa rival tiene un producto superior al tuyo suspensión con un 24% de atractivo ostras vale ok, eso es importante saberlo vale, adelante por fin cada poción necesita un precio pero también tiene su aquel el precio afecta al atractivo nadie querrá comprar una poción demasiado cara pero tampoco verás ningún beneficio si las regalas comprueba los índices de venta de las pociones pasa el ratón por encima atractivo ajustado margen de beneficio vale beneficio beneficio neto estimado por cada poción deducidos los costes de producción no tiene en cuenta costes indirectos como salarios o publicidad solamente es la producción del objeto en sí, vale y atractivo demanda refleja la probabilidad de que los clientes compren la poción nunca venderás pociones con un 0 o menos vale entonces ¿lo puedo fijar o cómo? les dice indicador de precio para ver cómo afecta el beneficio del atractivo un buen precio hará que ambos valores sean positivos encuentra el precio justo si no sabes cómo inspeccionas etiquetas de nuevo y ajusta el diseño a ver pues si le doy aquí me voy a comer un torrado ¿no? menos 40 de atractivo ridículo normal vale aquí está muy bien saco poco beneficio pero tiene un 20% y los ponemos como ganga mmm no sé yo magnífico supongo que eso es todo ay nos falta el nombre vale ponle un buen nombre a tu poción y pulsa el botón de aceptar para terminarla nombre a la poción vale de ralentización pues Rangu Valentin te quiero Rangu de acuerdo finalizado el diseño enhorabuena se ha acabado tu primera poción sin embargo recuerda que aún tienes que preparar su producción y mostrarlo al público antes de que acabe en manos de tus clientes confío en que sepas de lo que hablo vale sí tenemos que ver ahora de nuevo en la marmita vamos a ver por partes uno de tus empleados está a punto de quedarse sin energía cuando ocurra se irá a descansar la habitación y dejará su tarea sin terminar esa tarea se asignará a otro empleado cuando esté disponible por defecto ten en cuenta sin embargo las tareas asignadas manualmente no se cambian automáticamente durante el descanso si deseas completar la tarea sin sufrir retrasos puedes elegir alentar al empleado en su panel de información en el libro de cuentas los empleados calientes aumentan temporalmente su energía a costa de puntos tycoon bueno es una opción solo puedes alentar una vez a cada empleado antes de que se vaya a descansar vale paramos vamos a poner seleccionar poción vamos a añadir otra poción el rango valentín necesitamos una vinagrera para... eh... vinagrera no está vinagrera vale entonces aceptamos y esta vinagrera ahora la tendré que construir y la va a construir y la va a construir albi ee... no te quiero que construyas a ver a ver puedes construir llevando el palé ya pero es que quiero eso ya va a construir ya va a construir vale le faltan los materiales a los lleva vale, vinagrera necesitamos otro ayudante necesitamos hacer veladona y hierba gatera hasta las dos encurtidas vamos a necesitar otro operario vamos a contratar un operario para el horno de secado y el tanque de fermentación es una pena ya podría ser bueno con la vinagrera pero bueno y asignamos a rush a la vinagrera vale creo que he pillado aquí el ¿dónde está mi vendedor? aquí abajo ¿no? ah no, ahí arriba estaba descansando vale necesito... su producción se ha detenido falta el ingrediente vale no quiero el empleado albi vamos a alentarlo no bueno, ya lo he hecho venga vamos a ir más rápido a los materiales vale y ahora aquí eso ya, ahora sí debería estar seleccionar poción en valentín esto es esto es perfecto en cola está en producción vale, perfecto, perfecto bien los empleados están ocupados ¿tú vas a vender? ah, sí puede vender muy bien vale, vale, guay ok eh... necesito que... que te pongan las pilas voy a gastar aquí puntos de... de Tycoon pero que tú tienes que empezar a hacer pociones tía vale ¿quién le lleva aquí... los materiales? ah, no tenemos veladona necesitas anuncios del mundo exterior con frecuencia no los dejes pasar te ofrecen nuevas emocionantes oportunidades además de recompensas increíbles vale, cara nueva en la ciudad aumenta un 20% de probabilidad de vender todas las pociones oh el farol del plenilunion las noticias del día por 20... por 20 monedas buenísimo, ¿no? un gran número de tiendas de pociones abren por toda la ciudad tras el desastre del gran incendio la última en abrir sus puertas es la hurraca dorada no duden en ir de visita y darle una cálida bienvenida vale sube los precios de los ingredientes y baja el desempleo por las barbas tiene las barbas de los maos propiedades mágicas indagamos en el oscuro mundo del mercado negro de la magia lo que descubrimos nos dejó atónitos vaya clickbait vale compro un segundo armario de acuerdo compramos vale esto variedad de estancia, farol, tamaño yo lo que quiero saber es si por ejemplo, si yo pongo un armario aquí, es otra sección es que creo que tiene que hacer le he dicho algo de que tiene que hacer una sección vamos a ver ehhh donde es departamentos no tienda vale, expositor será esto, ¿no? mmm pues tendría que poner aquí vale y esto ehhh decoración decorativo esto le da ehhh parol parol vale eso es que el expositor lo construya y habrá que colocar ahí ahora la poción que estamos haciendo si le llevan en algún momento veladona que tiene que salir a ver, puedo contratar a alguien que se dedique solo a no tenemos a nadie tiene que pasar el día, ¿no? vale vale, eso ya se ha construido perfecto, nuevo producto en armario vacío aquí va el rango valentín perfecto buenas noticias acabas de cumplir tu primer objetivo y desbloqueado unos cuantos más los objetivos se realizan en tres sendas distintas consúltalas en la página de objetivos de tu libro de cuentas vale botica, hechicería, depósito de suministros vale, a ver, objetivos a ver el siguiente objetivo de cada senda se desbloquea una vez hayas completado la anterior tiene sentido tenlo en cuenta a la hora de planificar tu progreso recuerda que debes completar una de estas sendas para hacerte con la victoria ah, vale, tienes como tres caminos senda de la fama senda del servicio senda del conocimiento tenemos depósito de suministros senda de la fama ah, vende caja de suministros consigues un artefacto aleatorio y 10 puntos de Tycoon el servicio vale, es todo 300 monedas ¿y este qué es? una semilla aleatoria vale vale, vale, vale o sea, tenemos que vender una caja de pociones de hechicería esta la vamos a hacer vale, cada una de ellas tiene como... no sabemos lo que da los siguientes, ¿no? ah, sí, sí, sí nocturno construye marmita de investigación vale, pues ahora mismo tenemos la de hechicería ya hecha que es la de los... la poción de invocación esta roja la idea es también hacer la de suministro que es esta, ¿no? y nos da... un artefacto aleatorio vale, ok vale eh... de acuerdo, vale necesitamos... es que necesitamos más... eh... más veladona ahora nos la va a llevar ya por fin, ¿no? perfecto se ha quedado sin Rango Valentín el expositor vale, tu cola de clientes se ha detenido en la tienda todos los empleados están ocupados vale, se ha producido el Genius Helpers esperando materiales claro, es que necesito la veladona, tío esa está molida vale, es que nos está fastidiando muchísimo eso tenemos una limitación ahora mismo tenemos una limitación muy gorda vale, necesita... el vendedor ese no es el vendedor ¿por qué? ¿esta quién es? la alquimista, que está sin hacer nada la asistente lleva la veladona molida vale, vamos a hacer una cosa, ¿podemos parar esto? perdón, aquí elegir proceso eh... eliminar pedido ¿qué tal? yo lo que quiero es detener más que... o sea, pausar eh... vale, Dale Dukovny, inspector real tu majestad ha confiado esta parcela con la esperanza de que un día tu tienda sea elegida como la nueva tienda de pociones real a cargo de proveer exclusivamente a la corte real el mayor honor posible en el mundo de la alquimia sin embargo, hay otros que buscan reclamar el honor tendrás que darte prisa si quieres hacerte con la victoria tu primera prueba consiste en demostrar tu valia como mercader cumple un objetivo una senda a tu elección y vende 30 cajas de pociones vale joder vale, llevamos poquito a poco 3 de 12 3 de 12 no sé cuántas opciones tiene vale la veladona quita poco son 2 no, podemos vender esa creo que venga a comprar Genius Helpers falta la veladona encurtida y la hierba gatera encurtida ¿por qué no...? espérate ¿por qué no crece el...? informe diario informe diario a ver vale eso que están enfadados no entró en la tienda no ofrecía las pociones que buscaba vale esos son los que han comprado vale guardias, magos, hechiceras y renegados tenemos que mejorar esto, eh vamos últimos, ultimísimos vale ¿por qué la hierba gatera no se está... está creciendo? vale ¿tenemos nuevos empleados? hemos dicho que lo que quiero es alguien cultivo de ingres... otro asistente vale aspirantes vale boggles ¿qué es esto? aumenta el tamaño de cosecha de todos los hongos uuuh ¿y este? es vendedor vamos a contratar a este super barato vale eh... vamos a asignar aquí ve la dona no entiendo aquí mata moscas se ignorará objetivo de almacenamiento ah, porque ya tenemos suficiente tío, ¿por qué no me encurtes? no entiendo nada vale, por fin está encurtiendo madre de dios venga, a ver si ya nos ponemos las pilas, eh vale, aquí sin asignar vale esperando materiales, claro estoy por hacer otra vinagrera podemos hacer... a ver nueva estancia escalera ¿eh? y ahora eh... vale, lo voy a hacer eh... sala la etiqueta primero se tiene que hacer esto primero o qué antes de poder hacer más es que voy a poner... voy a tener que hacer otra cosa aquí, eh vale gruta para qué es? estancia subterránea básica igual es esto lo que quiero tiene... ah, esta se construye sobre la superficie vale, es gruta, es gruta ok tenemos una gruta ahí y otra que debería hacer... bueno, vamos a hacer... eh... se puede, ¿no? se puede reducir el tamaño eso es vale, 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 vale 246 voy a hacer una cosa no puedo hacerla más grande vaya es que quería hacer los... esto de... de plantas pero bueno, si no me deja haremos esto y... haremos otra más así aceptar me queda sin dinero, me da igual vale, y... a ver si mejoramos un poquito la producción están un poquito regulinchis pero así por lo menos están ocupados donde está la alquimista ¿dónde está la alquimista? ¿dónde está la alquimista? ¿qué estás haciendo, hija mía? ay... mares ¿quién vende? ¿qué estáis haciendo? venga a vender a ver sin asignar albi es el vendedor venga a cobrar afortunadamente de la... la hierba está el máximo de producción claro es que aquí tenemos un gran problema, tío vale, se tiene que mover eso es, lo vas a poner ahí vale, y ahora tiene que venir la alquimista y ha descansado vale, vale, vale ahora va a venir la alquimista a hacer por fin el rango valentín, ¿no? bien, 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 bien por fin, por fin ya está esto, ya va... ya va marchando vale, perfecto perfecto, perfecto, perfecto vale, vamos a poner más velocidad yo creo que más o menos podremos ir necesito otro vendedor, tío habitaciones llenas ¿cuál? ya iríamos recuperando bien, por fin por fin la sección de suministros ya está... eh... pertrechada mira, uno de tus empleados se ha puesto de mal humor y no va a trabajar como se esperaba lo más probable es que su moral haya decaído debido a las deficientes condiciones de trabajo de la estancia puedes comprobar la moral de cada empleado el nivel de la estancia si lo inspeccionas puedes consultar el nivel de la estancia si lo inspeccionas mejora el nivel de la estancia hasta que sea el lugar cómodo añade decoración o equipo de seguridad vamos a ver qué le pasa a esta estancia calidad menos siete a que la marmita vale, vamos a hacer una cosa decoración ¿cuánto da esto? falta en cinco y vamos a poner ahí está ¿cómo está ahora? ¿cómo está ahora? distancia menos dos vamos a ver decoración máscara espectral verde eh... máscara espectral amarilla bum ¿qué tal está la estancia ahora? más cuatro ala más contenta ya ¿qué te pasa? inactiva joder alquimista bueno ya está ya se la pasada del mosqueo no te vayas a dormir ahora eh la estrategia rango valentín fue un fiasco ¿what? ¿cómo que fue un fiasco? la evolución se ha detenido la evolución se ha detenido todos los empleados están ocupados madre mía ¿este qué está haciendo? estaría inactiva vete eh... es que necesito a alguien que se dedique solo a hacer esto tío comandante huesitos es la nueva poción líder ¿esto qué es? enviar informe del rango valentín qué chollo magia semanal de lanzamiento ha sido todo un fiasco vaya vale objetivo completado de hechicería consigues una semilla aleatoria y 10 puntos bien me gusta eh... construcción quiero hacer un semillero maquinaria de producción bueno espérate ¿cómo eran las semillas? ingredientes semillas tengo asporio que es un hongo vale eh... caja de cultivo vale eso es, que construyan y plantamos ahí el asporio en cuanto pueda bien vale elegimos vale 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 y ahora pensamos en hacer una nueva la asporio que tiene bestia desagradable vaya puta mierda de... de poción ¿no? oye y esto? espérate ah le puedo volver a cortar le puedo cortar dos veces descartar todos los cambios vale descartar todos los cambios entonces podemos hacer varios cortes por ejemplo el asporio pero para qué quiero es que no me interesa nada tío meterle más ingredientes no me va a dar o sea para qué quiero necesito en todo caso eh... guardar estos buen sabor o sea quitarle la toxina solo vamos a hacer una poción de... sueño no? espérate un momento eso no tenemos... vamos a hacer la poción de sueño vale para hacer la poción de sueño necesitamos agua y bestia vale pues hacemos mata moscas nos quedamos la parte de abajo y de la vela dona nos quedamos la parte de abajo también encurtida vale poción de sueño demandada con sabor de salud y tenemos una nueva sección eso está bien eh... terminamos la fórmula es de sueño la ponemos a... blanca yo que sé le cambiamos un poquito uy que bonita esta vale esto que es? ah el color del tapón uy que guay vale calidad de la poción 1.9 vamos a poner a la venta 10 si me parece bien vale ah nombre de la poción eh... u que sueño bien vale ahora tenemos que hacer el u que sueño eh... se dice en la poción añadimos el u que sueño necesita de la vinagrera tenemos que hacer otra vinagrera claramente tenemos que hacer otra y otro operario porque no nos da la vida comemos de dinero regulinchis ¿no? vale, aceptamos habrá que contratar otro operario si podemos aprendiz y vendedor aumento un 10% de impulsar las campañas de lanzamiento nada, esperaremos pero bueno por lo menos tenemos podemos llevar distintas cosas ¿no? vale, bueno seguimos los últimos gente muy enfadada eh... poquito a poco, poquito a poco pasa nada es que necesitamos mover más en los productos eh vale, aquí necesitamos matamoscas para el u que sueño y veladona encurtida vale, están llevando aquí vamos a asignar a eh... que vaya va operando uno y otro no sé exactamente vale Jolín vendedora de ingredientes mi caravana acaba de llegar a la ciudad con muchos productos nuevos mira que ingredientes más raros traigo esporas de dedo de hombre muerto se puede plantar una caja de cultivo para cultivar dedo de hombre muerto 149 prueba con la alquimia no sé que es esto lleva a la derecha el sabor y la escala de gusto estimulante ¿qué es prueba con la alquimia? jajaja no sé qué es prueba con la alquimia a ver ah, para ver qué es si me interesa, ¿no? venga, la compramos me da igual, me quedo sin dinero no sé qué ha pasado cuidado, parece que te has quedado sin dinero si te quedas sin ahorros no podrás comprar ni construir nadie tampoco podrás pagar salarios hay una forma rápida y fácil de sacarte las castañas del fuego ve a la pestaña de contabilidad y pide un préstamo tendrás tiempo de sobra para devolverlo una vez hayas superado el bache vale ingresos pedir un préstamo vale vale poquito a poco, poquito a poco tenemos que contratar a otro operario perfecto ¿este qué le pasa? doble probabilidad de insufruir una rabieta bueno asignamos a rat vale esta gen que vale tenemos suficientes vale falta el ingrediente de la veladona es que necesitamos más veladona Articencia construye una marmita de investigación desbloquea tres objetivos de investigación fabrica un producto de calidad 3 o superior vale ah porque hemos hecho vale eh podemos hacer una marmita de investigación no, no no lo veo yo investigación ah marmita de investigación si que podemos esto no tiene que estar permite investigar los objetivos de aprendizaje y destreza alquimista, aprendiz o superior donde lo tengo que poner ah no puede ser en la misma habitación hay que ser en otra vale vamos aquí investigue quien sea ahí vale y ahí cuando el alquimista no está haciendo se ha dormido mira uno de los aprendices ha trabajado tanto que se merece un ascenso por ejemplo un vendedor se convierte en vendedor diestro podrás elegir una mejora uuuh vale empleado quien es el que el que ha ascendido aquí cc el asistente ascender está feliz mejora una habilidad vale asistente si mejoro si mejoro que pasa vale mejorado se elige un rasgo manitas realiza telas de construcción mas rapidez no aumenta la velocidad de movimiento y reduce este me interesa muchísimo me interesa este se mueva mas rápido y vale perfecto bien eso es ni aun madre mía si me gusta vale este no se porque esta llorando vale necesito quien en la marmita de investigación quien uuuh recorcholis cuantas opciones este árbol de investigación contiene 3 ramas botellas producción y mobiliario cada una representa varios objetivos a desbloquear cada objetivo muestra el trabajo necesario su precio en puntos tycoon y su recompensa sitúa el ratón sobre ellos para ver descripciones más detalladas vale entonces precio en puntos tycoon recompensa sitúa el ratón sobre vamos a ver tenemos botellas curiosidades tapones sencillos e inusuales que aumentan el aspecto vale seguridad de empleados creo que esto es lo que mas me interesa ahora mismo conducto de ventilación mejora de ventilación de las estancias de producción aumenta en 12 la calidad buaa en una zona segura entre máquinas de producción aumenta en 20 la calidad buaa 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 tenemos que hacer este me vale 10 puntos pero es el que vamos a investigar porque eso me va a ayudar muchísimo tenemos que poner aquí y mover y ya está no se porque esta llorando ese bueno poquito a poco poquito a poco vamos a ver ahora pondremos una sección en alguna parte hay tenemos una cosa aquí esto que es sorbus mago célebre nuestros estimados colegas de la costa nos han invitado una vez más a un debate la última vez casi nos dejamos la cabellera pero en esta ocasión nos jugamos las barbas necesitamos algo que nos de una pequeña ventaja quizá podríais ayudarnos en este menester dos cajas de hechicería que haya requerida uno vale sí está hecho no hay pociones adecuadas seleccionas que vale cuantas necesita dos pum gracias por su pronta entrega las agarramos de las barbas y se las arrancamos entrega completada un paso más para convertir un personaje célebre en mecenas me vendrían bien algunos ingredientes una semilla aleatoria sí semilla de anís anís el mono a ver anís es una hierba vamos a plantarla no ideo de hombre muerto ah es verdad tenemos que plantar vamos a ver eh necesito esto y un invernadero vale se construya por ahí aquí quien investiga se está investigando no tiene que investigar a alguien no está investigando nadie todavía eh bueno ya veremos supongo que en la marmita investigación lo hacen los alquimistas no sí y tengo solo un alquimista y no tengo más gente vale que falta aquí falta la veladona en molienda madre mía es que no veas esto es increíble eh que está haciendo esta trabajando en la marmita investigación ah vale bien como se ve como se ve si está eh trabajando vale informe diario vale estamos vendiendo estamos ganando dinero lo cual es positivo hemos hecho un préstamo pero bueno vale poco a poco poco a poco poco a poco eh se nos ha acabado el tiempo del vídeo jajaja pero me gustaría eh veo un gran problema de que hemos puesto las mismas pociones con los mismos ingredientes los ingredientes son dificilísimos no de conseguir hay algo que estoy haciendo mal a lo suyo sería utilizar los ingredientes sin procesar aunque sea una pero claro la poción sale mucho peor eh falta veladona y veladona esperando a un asistente aprendiz dónde están dónde está cece vamos a pegar la cece ahí está ya está vamos a ponerla a trabajar que lleve la veladona y esas cosas veladona encurtida elegir proceso ah amigo esto es falta la veladona ahí bueno depósito de suministros objetivo completado artefacto aleatorio let's go consigues 10 dónde está mi artefacto aquí dama de la luna hechicera célebre se acerca a la luna llena y con ella a otro concilio y pudiera enviarnos cajas con sus mejores pociones de hechicería de buen grado mis hermanas y yo las degustaríamos vale de calidad 1 perfecto no hay pociones como que no ya puedes ascender a boggles a ver boggles asistente reducen 23% de la energía consumida entre entregas 25% de velocidad de crecimiento de las hierbas y hongos que plante este empleado vamos encima saca más hongos o sea que de hecho es que boggles debería ser el que esté aquí porque no puedo asignar no lo entiendo tío vale como no puedo entregar pociones de hechicería si son de hechicería las vamos a ver pociones genius helper aliados con 6 como no tengo no entiendo hay tengo que poner las otras pociones claro que no sé por la leche expositor de dónde está esto tienda voy a poner aquí vale dar dar construye esto rápido seleccionar poción que sueño vamos bien ya tenemos pociones de salud a la venta le damos salida al stock rush no puede trabajar porque la calidad de la estancia es baja eeeeh la estancia cero vale decoración eso es eeeh estante decorativo no vale perfecto ahora sí ¿no? más 8 vale perfecto venga rush ya puedes trabajar hijo venga vale 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 darse a conocer usa una moneda de investigación investiga oficinas básicas fabrica un escritorio de publicista usa una opción publicitaria vale ¿cómo va por cierto la investigación? ¿cuánto tarda esto? no sé cómo va esto necesito otro alquimista ¿puedo comprar otro alquimista? otro operario sí me veo limitado no sé exactamente que me está limitando tantísimo pero bueno madre mía y no tengo no entiendo tipo de hechicería los mejores posiciones de hechicería una caja de calidad uno una caja un palé entero de estos un falta aquí esperando materiales igual lo hacemos eh a ver ¿esto qué es? Arran sombrío renegado célebre hey coleguilla la suerte que me he encontrado con esta caja encantada pero parece que está poseída por un espíritu maligno y no me atrevo ni a tocarla ¿creéis que podrías hacer alguna poción que me ayudas a abrirla? vale no hay pociones adecuadas almacenadas vale ahí está haciendo el genius helpers bueno estamos vendiendo ya más cosas está bien eh vale 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 ¿qué tenemos aquí? el buque sueño mejores opciones en el mercado vete sabrás tú que sabrás vale ahora cuando hagan estas ¿las va a reponer automáticamente o qué? madre mía como estas es que estas están me las quitan de la estantería eh vale vamos a tener que dejarlo chicos porque es que se nos está yendo la el vídeo se nos está yendo de tiempo sí toma un arrancú no sirvió de mucho ¿y eso voy a intentarlo? vale a ver lo vamos a tener que dejar aquí quería ver si podíamos hacer esta que no sé exactamente probablemente está haciendo muchas cosas mal ¿de acuerdo? pero bueno Alphonse, vendedor de artefactos les presento este extraño y fabuloso artefacto el manuscrito milenario que reduce el trabajo en las tareas de investigación en uno antigüedad 131 venga sí supongo que habrá que colocarlo por cierto yo tenía un artefacto la calabaza macabra restauro 8 puntos de acción a los clientes que se paran aquí el efecto no es acumulable no lo puedo poner lo voy a poner ahí ya está y este en esta estancia en esta estancia las tareas de investigación se reduce en uno ¿lo hemos dicho? aceptar vale ehhh cada vez que se paran pues mira mucho que se llevan veo muchos problemas he hecho muchos 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 problemas aquí pero bueno estoy haciendo lo que puedo vale necesito otro alquimista tío pero no me sale eh chifo aumenta en 10 el valor que he requerido en cada estancia vale lo vamos a dejar chicos yo me lo estoy pasando bien pero es que se nos está yendo de las manos el tiempo esto es potion tycoon os recuerdo que lo tenéis ya disponible la vez que os ha anticipado desde el día 13 por 20 euros si os pilláis igual de los primeros días de salida dependiendo de cuando veáis este vídeo pues igual tenéis una rebajita pero si no pues más adelante seguramente que en alguna en alguna rebaja de las tiendas digitales de confianza a la que acudáis pilláis también un buen precio espero que os haya gustado muchísimas gracias por haber visto este vídeo sabéis que estos vídeos son introductorios para que veáis un poquito así de primeras que podéis esperar de este de los juegos que voy trayendo por aquí gracias por verlo gracias si habéis llegado hasta aquí ya sabéis que si os suscribís al canal le dais a la campana me gusta y comentáis todas las cosas que se interactuar con el vídeo ayudan un montón y son gratuitas os lo agradezco de verdad y si encima queréis dar un paso más podéis ser si pensáis que esto se merece la pena y os lo podéis permitir podéis ser una de las estupendas personas que hay en esta lista que estáis viendo que son los mecenas y las mecenas de patrón en patrón.com abajo en la descripción también tenéis el enlace podéis ver cómo ayudar de manera activa el canal totalmente voluntario sin compromiso alguno y hacer que esto vaya un poquito cada vez más a mejor así que gracias simplemente por considerarlo cada vez somos más agradezco mucho el apoyo venid también por Twitch si os apetece yo por mi parte solo deseo que tengáis muy buen resto de día que seáis muy felices y nos vemos en el siguiente vídeo hasta entonces chao chao